...que se encuentra con nosotros y nos vamos a enviarles otros temitas porque más adelante ya vamos a empezar con lo mero bueno por ahí las madrinas de dulces que se vayan preparando con las canastas porque ya van a romper el baile en unos momentitos más, claro que sí y bien pues vamos a enviarles otros temas para el señor Julián, claro que sí, ahí están unos temas con mucho cariño, vámonos no es un México lindo, por eso mismo me voy a ir soy el mojado, acaldarado, pero en mi tierra quiero morir y cuando te fuiste si te sentamos a dónde estabas y puedo decirles que tú me traicionabas por eso una tragedia les tuve que inventar ¿qué crees que hice? ¿qué crees que hice? ¿qué crees que me hice? no se ve al panteón en una tumba falsa donde grabé tu nombre a mí me llamó es para que los dejó y en esa tumba falsa y en esa tumba quedaron entre amados toditos los recuerdos de tu maldito amor y ahora que volviste ¿qué crees que les diga? ¿un modo que reviva a la que se murió? En la puerta de la iglesia En la puerta de la iglesia En la puerta de la iglesia En la puerta de la iglesia